En ningún programa de que vamos a escutar, contemplan 40 libras, ¿verdad? En cada uno de estos grandes beneficios que nuestro gobierno nos está facilitando. Pues la respuesta es como una recompensa que él nos da, porque nosotros a pesar de... Reconstruyendo, digamos así, con mucho esfuerzo, nuestro gobierno. Y a pesar de todo eso, ustedes... Daniel, el pueblo está con él, Boapo está con él, Daniel, Daniel, el pueblo está con él, Esteli está con él, León está con él.